Se utiliza el radar y se utiliza la vista, para eso depende del ojo humano, de vigías, entrenados, con prismáticos y tratan de ubicar restos náufragos en superficie. Uno se acerca, trata de identificar si esos restos pertenecen o no al objeto que uno está buscando, para luego sí hacer la búsqueda, como decís vos, debajo del agua. Uno de los puntos fundamentales es la radio baliza localizadora, que se activa, tengo entendido, con el impacto. No se sabe qué sucedió aquí. No, no se ha detectado la radio baliza. La radio baliza tiene tanto los buques como las aeronaves, se activan en forma manual.